Bueno, es que... Ahora, ahora, hay que reconocer... Desde que vino Anthony Blake, tío, estoy... Pero mi madre no se acerta nada. En Alberto sí, pero mi madre para nada. Perdonen ustedes, es que en internet no salía. Tú ponías Toñi en el Google y no salía. No salía. Bueno, pues, encantado. Son una pregunta catalana, si usted quiere. ¿Cobran por lo que hacen? ¿Quién? Los señores. Para ellos. Que no es para ti, que es para ellos. Ah, es para nosotros. Sí, Toñi. Pues esperamos cobrar algún día. Mamá, di que sí. Ah, que sí. Bueno, pues nada. Sí, sí. Vale. Por supuesto. ¿Y Alberto qué? Bueno, yo también, no tengo alguna ilusión. Yo pensando en el futuro, para el futuro bien me vendrá. Luego para cuando, para la prejubilación. Ya. Cuando me llegue al 93, pues yo creo que me vendrá muy bien. Vamos, que no cobra. No, no, que van a cobrar. El que va a cobrar es Guillermo, como me colguen mucho con tantas entrevistas. No, pero Alberto, que ya hablaremos, hombre. Estar pendientes porque estará a punto de llegar, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que hemos tenido problemas con... Es que los mensajeros... Pues quería decir, porque quería decir que algo queréis saber de Guillermo, ¿no? De cuando era menos alto que ahora. No, pero ya vas tú por las casas luego, tocando el telefonillo. Siempre, siempre, siempre le gustó mucho la televisión, siempre se dedicaba... Siempre estaba con un libro de hermanos. Claro. Había que decirle, Guillermo, deja la televisión que te se va a poner la cabeza cuadrada. Siempre le gustaba, además, siempre le gustaba ir por delante anunciando las noticias. Yo recuerdo, y él se acuerda cuando éramos más, cuando éramos más pequeñitos. Eran nueve hermanos, y siguen siendo, gracias a Dios. Teníamos un 600. Bueno, nos metíamos los nueve niños y los padres nos metíamos en el 600. ¿Sí? Sí, señor, sí. Vale, afilas. Ya no lo pueden comprobar. ¿12 niños, dice usted? Nueve niños y los dos padres, 11, nos metíamos en el 600. Ah, vale, nueve, sí, nueve, claro. Y yo recuerdo que los semáforos nos miraban, nos miraban todos y empezaban a contar así. Y Guillermo, como es un afán de comunicación, sacaba la cabeza como ponía por el cristal y decía, ¡No se moleste, que somos 11! Sí, sí, gracias. Bueno, así han quedado, así han quedado. Pero también, también hacía de la suya. Recuerdo un día de mi santo, me habían regalado una máquina de afeitar. Alberto, vengas un día a este programa. Yo no quiero que me llamen. Pues claro que sí. Nada, porque te voy a decir que me compraron una máquina de afeitar. Eso es para que... Hasta ahora no lo han confesado. Me regalaron una máquina de afeitar en el día de mi santo. Una máquina eléctrica, estaba yo tan contento, eran las primeras maquinillas eléctricas. Quedabas al motor y chin, chin, estabas estupendo. Sí. Bueno, pues a los dos días de un santo, cuando fui a coger la prueba mañana, la máquina estaba, pero vamos, escoñada del todo, rota en mil pedazos y se veía que la habían pegado lo mejor posible. Y bueno, yo veía que aquello funcionaba, pero estaban todas pegadas, todas pegadas y pues amarradas. ¿Qué ha pasado? Empecé a preguntar uno por uno. Oye, tú, Guillermo, tú, un fulano. Joder, 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 Joder. Nadie me dijo nada. Nunca supe que quien había roto la máquina. Fue un misterio, tú, de la máquina. Se lo entiendo sola. Pero, 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 un momento. Y ayer me trae... Puede contigo, eh, puede contigo. No, 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 no canta. Hemos pulverizado todas las previsiones. Que se espere, Bublé, hombre, que se espere. Oye, también un día. No, 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 no canta. No creas que caí con eso de la comunicación, que llegaba tarde a la radio, me cogió el coche. ¿Tú te acuerdas? Lo pegó con el dañazo, lo dejó aparecido en casa y ya lo voy a decir que yo me voy a cogerlo. Y me puse, ¿qué edad ha sido el hijo de su madre que me ha dado este corajo? No lo supe nunca, hasta que ya por fin un día hubo de sus hermanos, papá, no le digas nada, Guillermo, pero es que en la noche lo cogió. Y tú, fíjate, así son las cosas. Oye, Alberto. Pero nada, estupendo. No, no, estupendo, sí. Le invito... Alberto, le invito a usted a que venga un día al programa. Venga, tú me llamas, me mandas el pasaje. El taxi. Un aplauso por ahí, gracias. Hasta luego, buena noche. Eso, gracias. Si es que... Bueno, te ha gustado la sorpresa, ¿no? Sí, muchas gracias, sí. Es un crack, es un crack. Claro, luego los hijos salen, pues eso, pues sí, es que sí, lo que ven, lo que ven en la casa, ¿no? Es muy importante lo que ves de niño, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Es que has entrado con un plan ya en la entrevista, que has entrado atorcido, ya no se te va a recuperar el tono. Sí, de verdad, mira, a mí todo el mundo me dice que me gusta mucho el flamenco, me gusta mucho cantar, me gusta mucho no sé qué, pues claro, es que yo en casa, mi madre cantaba mucho, siempre había mucha música, mi madre cantaba flamenco, cantaba copla, no sé qué, pues se te queda. Claro, a mí me dice que me gusta mucho la maquina de afeitar, porque yo rompí la de mi padre, porque se me ha quedado de tradición ya la... Oye, amigos, que muchas gracias por venir. Eh, 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 vamos a ver. Qué padre. Hay que Google es extranjero, no jodas. Vamos a ver. Un poquito de lo nacional, un poquito de lo nacional, un poquito de apoyo. Ahí remember, vamos a ver. Que yo he venido a hablar de mi libro y no hemos dicho tanto a cero, me ha fui una venda. O sea, vamos a ver, tío, o sea, con la cantidad de cosas interesantes que tenemos que decir, que nos hemos preparado. Sí. Nos han preguntado aquí tres, 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 tres. Sí, no, yo te entiendo, pero vamos a acabar, o sea, quiero decir, no, tú tienes el síndrome del entrevistado. No, pero vamos a hacer una cosa. Sí. No, pero yo coloco a mi padre, ¿eh? No, no, eso está claro. Vamos a ver. Yo me voy contento, yo coloco a mi padre. Andreu, tú sigue con tu programa. Han aplaudido porque el regidor les ha hecho así. Luego van a decir, ay, como espuma, uno gracioso y el otro no tanto. Nada, nada, nada. Que digo yo, tú sigamos el programa, lo acabas y después grabamos para otro. Pues mira tú, no es ninguna mala idea, ¿eh? No es para un puente o para lo que sea, ¿no? ¿Cómo te crees que nos vamos nosotros de vacaciones, machote? Que no lo sabe el señor Lara. No, no, que lo podríamos hacer. Claro. Pero no lo hacemos. Con los años que llevan, tenéis que tener una cantidad de trucos. Muchísimo, y dinero muchísimo. Una pasada, ¿no? Pues mira, hay un sketch de un caballo verde que hemos olvidado poner 200 veces, como primicia. Que ha perdido el color ya, ¿no? No, que muchas gracias por venir desde Madrid. Sé que currar en la radio es fuerte, duro. Y por la tarde dices... Tú has currado en la radio muchos años. Curra mucho, 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 lo he hecho de menos. Pero si me dijeran, no, ahora coge una vina y vete a un programa, diría, uy... Así que lo agradezco muchísimo, de verdad. Y lo que decía de corazón, que creo que es una buena noticia que estéis en activo, tíos. Es una buena noticia que estemos mientras estás tú también. Vale, mientras yo esté, estáis vosotros. Y la mejor de todo es que esté mi padre, ¿no? Pero es que, no, no, es que tú eres muy bueno, ¿eh? ¿Eh? Tú eres muy bueno. Mira, se ha arreglado ahora con el final de la... Es que le he dado yo, no, en tanto momento que le he dado... No, mira, voy a hacer una cosa. Quiero que, por favor, presentéis vosotros a Bublé. Está ya esperando. Sí, hombre. Nuevo disco, Itch Time. Es muy bueno, ¿eh? No sale ahora, o sea, que sale luego. Tiene nombre de chicle, ¿no? Bublé, Bublé, Bublé.